Nada me importaba, en mi mente repetía, nunca imaginaba cuánta falta tú me harías. Seguiría todo normal, hasta darme cuenta, que si tú me faltas el camino se hace demasiado largo. Yo no sé vivir ya sin tu amor, eres en mi vida como el sol, y cada mañana al despertar, es un frío invierno si no estás. Ya no puedo amar a nadie más, porque tu recuerdo ahí estará, yo no sé vivir ya sin tu amor, eres en mi vida la ilusión, la ilusión. Tuve que escaparme, atravesar mil pruebas, tuve que perderte para valorar quién eras. El deseo de que vuelvas ya, es cada vez más fuerte, porque separados es vivir a un solo paso de la muerte. Yo no sé vivir ya sin tu amor, eres en mi vida como el sol, y cada mañana al despertar, es un frío invierno si no estás. Ya no puedo amar a nadie más, porque tu recuerdo ahí estará, yo no sé vivir ya sin tu amor, eres en mi vida la ilusión. Yo no soporto ya esta soledad, ya mi vida nunca será igual, sin ti ya todo me da igual. Yo no sé vivir ya sin tu amor, yo no sé vivir ya sin tu amor. Eres en mi vida como el sol, eres en mi vida como el sol, y cada mañana al despertar, es un frío invierno si no estás. Ya no puedo amar a nadie más. Ya no puedo amar a nadie más, porque tu recuerdo ahí estará, yo no sé vivir ya sin tu amor. Eres en mi vida como el sol, eres en mi vida como el sol, y cada mañana al despertar, es un frío invierno si no estás. Ya no puedo amar a nadie más, porque tu recuerdo ahí estará, ya no sé vivir ya sin tu amor. Eres en mi vida como el sol, eres en mi vida como el sol. Yres en mi vida como el sol.